Estás escuchando al DJ Taddy Pereira Ahogándome en este mal de indiferencia de tu mal No quiero seguir, no puedo, no yo no puedo Pensando que la soledad es buena sin saber amar Te dejo, me voy, perdona, si esto se terminó Ya me engañaste, tú me has fallado Tantos recuerdos, hoy olvidados Ya me engañaste y te he perdonado Solo que hoy, estás en mi pasado Pensando que la soledad es buena sin saber amar Te dejo, me voy, perdona, si esto se terminó Ya me engañaste, tú me has fallado Tantos recuerdos, hoy olvidados Ya me engañaste y te he perdonado Solo que hoy, estás en mi pasado Solo consigo calmar mi cuerpo sintiendo sus manos El deseo en mí toma forma y explota mi pasión La nostalgia que vive en mi pecho Está llorando, está llorando Está llorando y otra vez te llama Estoy muriendo de amor por alguien que ya no me ama Nuestros sueños Nuestros sueños tirados en la casa Regados por el suelo Regados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan De una recordación Su perfume aún Su perfume aún vive conmigo En la soledad de nuestra cama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor no consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor, ves y vuelves conmigo Nuestros sueños Nuestros sueños tirados en la casa Regados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan De una recordación Su perfume aún vive conmigo En la soledad de nuestra cama Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor no consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor, ves y vuelves conmigo Quiero brindar esta noche Por todas las cosas Que juntos vivimos Y recordar los momentos En que enamorados Los dos compartimos Dirás Dirás que fue todo breve Que no alcanzó el tiempo Para disfrutarlo Pero que duele en el alma Evocar todo aquello No puedes negarlo Donde quiera Donde quiera que te encuentres Si llegue a tu mente Todo lo pasado Sabrás Sabrás que enamorado Lejos de tu lado Te estoy adorando No sufras Ni tengas pena Que noches en vela Pase muchas veces Pero esta vez Me parece que Una y mil veces Te estoy recordando Quiero brindar esta noche Por todas las cosas Que juntos vivimos Y recordar los momentos En que enamorados Los dos compartimos Dirás que fue todo breve Que no alcanzó el tiempo Para disfrutarlo Pero que duele en el alma Evocar todo aquello No puedes negarlo Donde quiera que te encuentres Si llegue a tu mente Todo lo pasado Sabrás que enamorado Lejos de tu lado Te estoy adorando No sufras Ni tengas pena Que noches en vela Pase muchas veces Pero esta vez Me parece Que una y mil veces Te estoy recordando Cuando tú y yo Estemos juntos Se cumplirán Nuestros sueños Nos amaremos tiernamente Nos besaremos En silencio Despertaré Con un beso Esperarás Mi regreso Extenderás Nuestra cama Y evocarás Y evocarás Tus recuerdos Será Será que en tus ojos Será que en tus ojos Descubrí la ternura Será que en tus palabras Descubrí la dulzura Descubrí la dulzura Será que en tus manos Cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro Me siento casi en el cielo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nacerá nuestro primer bebé Nacerá nuestro primer bebé Levantaré hacia el cielo Agradeciéndole a Dios Haber cumplido Haber cumplido mis sueños El mundo Comprenderá Que tú y yo Nos queremos Solo cuando Estemos juntos Se cumplirán Nuestros sueños Será Que en tus ojos Descubrí la ternura Será Será que en tus palabras Descubrí la dulzura Será Que en tus manos Cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro Me siento casi en el cielo Después de tanto amor Usted me pide olvidar A nunca más buscarla Que fue todo engaño Después de tanta luz Que vi brillando En su mirar Como yo puedo aceptar Él ya no te amo Él ya no te amo Él ya no te amo ¿Quién va a quitar de mí Esa nostalgia Esa pasión Solo voy a olvidar Después de que usted Mata mi corazón ¿Quién va a quitar de mí Esa nostalgia Esa pasión Solo voy a olvidar Después de que usted Mata mi corazón Después de que descubrí Cuanto es bueno amanecer En el mismo cuarto con usted En mis brazos durmiendo Desapareciendo No da para pagar Como si fuese en un papel Que poco a poco El cielo fue Desapareciendo Desapareciendo ¿Quién va a quitar de mí Esa nostalgia Esa pasión Solo voy a olvidar Después de que usted Mata mi corazón ¿Quién va a quitar de mí Esa nostalgia Esa pasión Solo voy a olvidar Después de que usted Mata mi corazón Otro éxito más por el DJ Tony Pereira